Y esta Copa Antioquia para que usted repase toda la actividad de equina a nivel nacional. Y esta Copa Antioquia para que usted repase toda la actividad de equina a nivel nacional. Y esta Copa Antioquia. Y esta Copa Antioquia para que usted repase toda la actividad de equina a nivel nacional. Y esta Copa Antioquia para que usted repase toda la actividad de equina a nivel nacional. Y esta Copa Antioquia para que usted repase toda la actividad de equina a nivel nacional. Y esta Copa Antioquia para que usted repase toda la actividad de equina a nivel nacional. Y esta Copa Antioquia para que usted repase toda la actividad de equina a nivel nacional. Y esta Copa Antioquia para que usted repase toda la actividad de equina a nivel nacional. Y esta Copa Antioquia para que usted repase todo la actividad de equina a nivel nacional. de ese amor perfecto de Pal de Villa de Chorobeste. Patrimonio del 8 por Picaria, Pal de Villa de Chorobeste, montándole Felipe Rojas. Felipe Rojas, Miguel. Número 6, sorpresa de Sierra Nueva Álvarez. Dulce encanto de Sierra Nevada en Isabelita de la Sierra Nevada, Oscar Martínez. Número 6, sorpresa de Sierra Nevada. Dulce encanto de Sierra Nevada en Isabelita de la Sierra Nevada, monta Oscar Martínez. Y ahora es su prueba individual con el número 2. Bueno amigos, ha llegado la hora de los pasos individuales. Número 2, Evolución. El 98 mes en general, Color Mayo. Es una hija de melado de caña en Templanza, su promoter, la corta de salón de la vitrina, su criadora Claudia Quiroga, propiedad de Mario Kenchel, Ginebra, en Hacienda Geysen, y en Costa de Río Negro, monta Juan Batista Castro. Número 2, Evolución. Con el número 2, Evolución. 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 ¡Gracias! 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 Número 3 Emmaus de Nueva Colombia ¡Gracias! 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 Es importante resaltar algunas condiciones especiales que fue el común denominador y yo creo que todos estamos de acuerdo que en el paso fino tenemos que buscar naturalidad, tenemos que buscar claridad, tenemos que buscar ese sostenimiento y continuidad a través de la competencia. Ponga en movimiento la yegua con el número 5 si es tan amable, esta es una yegua de buena calidad no hay duda que no tiene la energía y la potencia en la pisada de las otras yeguas que quedan por encima de ella, es una yegua que por momentos está moviendo su cabeza y pierde también la intensidad de la pisada por eso es la yegua segunda finalista. Quisimos comparar tres yeguas a la cabeza con algunos detalles importantes en cada una de ellas y vuelvo a retomar la naturalidad, la claridad y la continuidad de puntos específicos para tener en cuenta. Ponga en movimiento la yegua número 6, una yegua de una buena potencia en su pisada, una yegua de una buena velocidad de ejecución pero una yegua que tuvo altibajos en su claridad en la tabla por fuera de ella, la yegua no tuvo esa naturalidad y claridad de las otras dos yeguas. Por eso esta yegua es la primer finalista y el movimiento la yegua número 2 y la yegua número 3, dos yeguas claras, dos yeguas continuas, dos yeguas naturales, dos yeguas que en todo momento estuvieron haciendo el ejercicio con la misma intensidad y con la misma armonía. Pero si vamos a observar, no hay duda que en ese aspecto de armonía, en ese aspecto de quietud de Anca, en ese aspecto de conjunto hay una yegua que hace ventajas. La yegua gran campeona es la yegua número 2 y gran campeona reservada la yegua número 3. Son las explicaciones del señor juez. La gran campeona del paso fino en esta séptima Copa Antioquia, la yegua de nombre Evolución, una hija de melado de caña en Templanza, a nieta de cortesano de la vitrina fuera de concurso, de propiedad de Mario Geys en Ginebra, en la hacienda Keysen, montó Juan Batista Castro. La gran campeona reservada, Emma Us de Nueva Colombia, una hija de Sadam, de Alto Vista en Tormenta, montada por León Suárez Loaiza, propiedad de Nuri Montaño Escobar. Primera finalista sorpresa de Sierra Nevada, la castaña hija de Dulce Encanto de Sierra Nevada, en Isabelita de Sierra Nevada, propiedad de Sierra Nevada, monta Oscar Martínez Estrada. Y segunda finalista, Amor Perfecto de Paz de Villa del Suroeste, la hija de Patrimonio del Ocho en Pícara de Paz, Sofía de Lleper Vázquez, propietaria, montada por Andrés Felipe Rojas y Mena. Ese fue el gran campeonato de las viejas del paso fino colombiano. La hija de Patrimonio del Ocho en Pícara de Paz de Villa del Suroeste, grina de Morio, propietario de Sofía de Lleper Vázquez, y la hija de Patrimonio del Suroeste, monta Andrés Felipe Rojas, gran campeona evolución, gran campeona reservada, Ema Ús de Nueva Colombia. Y nos vamos a ir con el gran campeonato de los caballos, el paso fino que empieza el juego, tendremos toda la lucha, todo el mundo. Y nos vamos a ir con el gran campeonato de la ciudad de Paz de Vazquez, y nos vamos a ir con el gran campeonato de la ciudad de Paz de Vazquez,